Ahora, abrir tu caja de ahorro en el Ciudad es mucho más fácil. En este tutorial te vamos a mostrar cómo solicitarla. Lo podés hacer en pocos pasos y totalmente online. Vení, entra al banco que te banca. Para empezar, escanea el código QR desde tu celular. Completá los datos solicitados, como tu mail y tu documento, y aceptá los términos y condiciones. A continuación, vamos a pedirte que saques una foto de tu DNI del frente y luego del dorso. Aguardá unos instantes mientras validamos tus datos. En el siguiente paso, te pediremos que saques una foto con tu teléfono colocando tu rostro en el centro. Podés sonreír. Verifica que tus datos sean los correctos y hace clic en Soy yo para continuar. Selecciona y aceptá las declaraciones juradas. Si necesitas más información, presioná en el signo de interrogación para ver más. Completá los campos que ves en pantalla. Por último, elegí tu sucursal de preferencia y un domicilio a donde enviaremos tu tarjeta de débito. Aceptá los términos y condiciones tildando las casillas de verificación. ¡Listo! ¡Bienvenido! ¡Ya sos parte del banco que te banca!